¿Qué tal? Gusto saludarlos. Ya estamos en las fiestas de fin de año y pues siempre nos da por hacer reflexiones y yo quiero compartirles una metáfora para que ustedes en estos días la trabajen. Bueno, miren, es una metáfora ya muy conocida. Bueno, resulta que un día iba un maestro espiritual con su alumno. En Oriente se usa que desde pequeño les dejen a sus hijos, para que ellos se hagan maestros. Entonces era su última lección de este alumno. Entonces van caminando por el parque y de pronto ven una choza toda abandonada, con ramas por todos lados y entonces le dice el maestro a su alumno, ven, vamos a saludar a los que viven en esa casa. Y entonces le dice, ay maestro, no creo que nadie viva ahí, ven, es una casa abandonada, tú ven. Y entonces entran a la casa, la puerta está abierta, el señor acostado en un sofá todo roto, la señora con un mandil todo sucio y los niños jugando por allá en el traspatio con los mocos todos sucios. Y entonces el maestro le dice, después de saludar, le dice, oye amigo, ¿y tú a qué te dedicas? ¿De qué vives? Y le dice, de la vaca. ¿De la vaca? Sí, mira, aquella que tenemos allá en el corral. ¿Y cómo vives de la vaca? Bueno, una leche se las damos a los niños y la otra la vendemos. Y de eso vivo. Bueno, el maestro se despide y saliendo le dice al alumno, aviéntale la vaca al barranco. Maestro, ¿cómo crees que yo les voy a aventar la vaca al barranco? ¿Qué no viste que de eso viven? Tú aviéntale la vaca al barranco. No, no, el alumno, bueno, ¿cómo? ¿Cómo iba a hacer eso? No puedo, maestro, no puedo. Y le dice, ¿sabes que una de mis enseñanzas es la obediencia? Yo te lo estoy pidiendo, si te lo estoy pidiendo es porque yo sé por qué lo estoy haciendo. El alumno, como pido, se va atrás de la casa, jala la vaca sin que ellos se dieron cuenta y la avienta al barranco. Se van, el maestro no le da ninguna explicación, el alumno luego se convierte en maestro, pero siempre traía esa culpa guardada. Y entonces ya cuando él ya tenía años en su quehacer como maestro, como un maestro espiritual, y entonces un día decide regresar, él ya no podía con esa culpa. Y entonces va a buscar a ese lugar y entonces ve que allá hay una casa muy bonita, una huerta en la parte de atrás y un señor en un tractor nuevo. Y entonces va y le dice, oiga señor, mire, hace muchos años aquí vivía una familia, unos niños güeritos, este, con su pelo chinito y le da ciertas señas. Y entonces le dice, soy yo, soy yo el dueño de esa, de esa choza de antes. Y le dice, ¿cómo es posible? Sí, oiga, pero ahora vive como en un vergel, en una huerta, ¿cómo la hiciste? Dice, ¿sabe qué? Yo fui el que aventó la vaca al barranco. Y yo quiero resarcir el daño, quiero, desde hace años quería venir a preguntarte, ¿qué puedo hacer para resarcir ese daño? Y le dice, tú la aventaste y dice, mira, los primeros días no hallábamos qué hacer. Los niños lloraban de hambre día y noche. Yo no sabía qué hacer sin la vaca. Y entonces, ¿qué hiciste? Me puse a trabajar en otra cosa. Y ve todo lo que he hecho. ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál vaca tienes que aventar al barranco para crecer? ¿Cuál resentimiento tienes que tirar al barranco para poder descansar? Esa es la reflexión que te quiero dejar. Y si encontraste algo que todavía no puedes resolver, estoy para ayudarte. Soy la psicóloga, doctora Rosa Chávez, y también doy consulta en línea. Yo estoy en Guadalajara y mi teléfono es 3x3-166-9272. Búsquenme en mis redes sociales. Hasta la próxima.